Inmediatamente en vivo hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez, Iván Ciucho, ojo, el hermano de Ana Ciucho, esposa de Edison Flores, intentó salir del país el día de hoy, tomar un vuelo rumbo a España. Recordemos que él está involucrado en esta investigación en el caso denominado Andrés Hurtado. En algún momento se le impuso impedimento de salida, pero este impedimento de salida venció el pasado 24 de septiembre. Sabemos a esta hora del día que ha perdido su vuelo hacia España. Nuestra compañera Carla Tencio tiene más detalles, precisamente desde el aeropuerto. Carla, cuéntanos. ¿Cómo estás, Paola? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta transmisión de 24 horas en la edición de Mediodía. Justamente nos encontramos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y en efecto, Iván Ciucho tenía un vuelo para hoy a las 9 y 20 de la mañana vía Air Europa para ir por Madrid, justamente a este continente, justamente al viejo continente. Sin embargo, le perdió este vuelo. Como sabemos, el impedimento de salida del país venció el 24 de septiembre. Y aparentemente su acción de querer salir del país parecía sospechosa para las autoridades que impidieron, justamente, que pudiera embarcarse. Esto retrasó, por supuesto, su movimiento. Y nosotros logramos ubicarlo, justamente, y pudimos conversar, aunque de manera breve, con él. Vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó, justamente, este implicado en el caso Andrés Hurtado. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Soy Carla Tencio, Panamericana. ¿Qué tal? ¿Has tenido algunos problemas hoy para poder salir? Sí, pero me estoy embarcando de nuevo. Ah, ¿ya pudiste renovar tu pasaporte? Sí. ¿Es verdad que se había vencido? Se había vencido solamente. Gracias. ¿Por qué crees que no te han permitido la salida con facilidad? Debe ser por el tema del pasaporte. Muy bien, Carla. Entonces, según lo que alega Iván Ciucho, es que esta demora se debió a que su pasaporte había caducado y, por lo tanto, tenía que renovarlo. Correcto. Eso fue lo que nos informó, de forma muy breve. Nosotros hemos conversado con él hace apenas unos minutos, justamente a la altura de la puerta 5 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Lo encontramos mientras bajaba por las escaleras, llevando algunas maletas. Él ingresó a esta entrada, donde justamente ya normalmente una persona ya no puede pasar, a menos que tenga un boarding pass o, digamos, el pasaporte y también los documentos para poder embarcarse. Entonces, ya nos impidieron a nosotros también poder hacer el ingreso. Lo que nos mencionó, sí, fue justamente esta primera versión que se ha manejado, que es el tema de que tendría haber sido el pasaporte, al menos de manera preliminar. Eso es lo que él nos llevó a confirmar. Parece ser que él ya habría logrado poder revalidar este documento o regularizar la situación del documento para poder emprender, al menos, o tratar de reanudar su plan inicial, que es la de salir del país el día de hoy. También se sabe, por documentos de la fiscalía, que él tendría que realizar alguna declaración de ampliación, justamente vinculado a este caso, ampliación de declaración inagatoria para el jueves 7 de noviembre, a las 9 y media de la mañana, en sede fiscal. Pero si ya no tiene, digamos, ningún impedimento de salida del país, no habría problema en que pueda irse y regresar para estar a la fecha y cumplir con todos sus mandatos, al menos judiciales, al menos de la investigación que se viene siguiendo en su caso. Como sabemos, si bien escucho, también ha sido considerado un testigo protegido también para el caso Huaytis en la sombra, que fue justamente lo que también preocupó, al menos cuando se habló en un momento de un secuestro, un posible secuestro que habría vivido también hace algunos meses, o más de dos meses, diría yo, justamente cuando la Policía Nacional también indicó que podría deberse a un caso de arranche, una modalidad justamente que ocurre cuando vinculada a los casos de oro, justamente en lo que es su actividad, que está vinculada también su familia. Ha sido controversial, al menos este personaje, hermano de Ana Ciucho, esposa del jugador Edison Flores, que también nos ha traído muchas alegrías, al menos en el campo futbolístico, en las canchas. Entonces, parece al menos de momento que se ha logrado regularizar esa situación y lograría al menos las próximas horas salir de nuestro país. Correcto, correcto. Carla, muchísimas gracias por la información desde el aeropuerto. Bueno, como les decía, Iván Ciucho hoy no tiene un impedimento de salida. Tuvo en su momento, por un periodo de 15 días, pero este ya venció el pasado 24 de septiembre. Él dice que acudió al aeropuerto para tomar este vuelo rumbo a Madrid y el motivo del retraso fue que su pasaporte ya había vencido y tenía que revalidarlo. Pero, de todas formas, este retraso hizo que perdiera el vuelo que ya tenía programado. Y, en teoría, Carla, lo que nos dices es que va a tomar el siguiente. De que va a viajar, va a viajar. Parece ser porque nos tuvimos ingresar a esta zona donde ya las personas solo pueden pasar con un pasaporte y con un boarding pass, con el check-in ya realizado. A teoría, nadie puede pasar si es que no tiene todos los documentos y acredita que va a abordar un vuelo en los próximos minutos, en las próximas horas, de manera internacional. Porque sabemos que la salida para vuelos nacionales está por otro ingreso, más cercano a la puerta 10, digamos, a una cuadra, cuadra y media, desde el punto donde nos encontramos. Todo indicaría que él está por salir del país en las próximas horas. Sería especular, la verdad, hablar de a dónde se iría, presumimos que intentará salir hacia el mismo punto, que era Europa, específicamente España, que es lo que intentaba hacer a las 9 y 20 de la mañana del día de hoy, a lo que fue impedido por personal de la Policía Nacional. Correcto, gracias Carla y siempre vamos a las fuentes oficiales y Migraciones ha confirmado que Iván Sciucho no enfrenta actualmente impedimento legal para salir del país, por lo que el Perú no le pondría ninguna traba para que él deje nuestro país, por lo tanto que tras renovar su pasaporte va a poder concretar su viaje. Vamos a la pausa.